Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva etapa de su formación académica. A partir de ahora formarán parte de esta grandiosa comunidad que es la Facultad de Artes y Diseño. Mi nombre es Uriel Pérez, soy coordinador académico de licenciaturas de la Facultad de Artes y Diseño en plantel TASCO, específicamente de la carrera de Artes y Diseño. Y bueno, ustedes saben que la Facultad de Artes y Diseño cuenta con cuatro sedes distintas. Tochimilco, San Carlos, Seúl y TASCO. En TASCO contamos con una gran diversidad de talleres, contamos con un ambiente muy amigable para la enseñanza y el aprendizaje. Como les comentaba, en la FacTASCO se imparte actualmente la licenciatura en Artes y Diseño, en la cual ustedes ingresarán ahora mismo. Esta licenciatura cuenta con una gran variedad de talleres, profesores, cuenta con un grupo común en donde ustedes verán aspectos básicos de lo que pueden llegar a desarrollar más adelante. Lo que es la escultura, el grabado, las cuestiones de diseño multimedia, cuestiones que están relacionadas con el diseño editorial, con la ilustración, la animación y diversas aplicaciones más de las Artes y Diseño. Posteriormente, y al finalizar el cuarto semestre, ustedes podrán seleccionar alguna de las cuatro áreas de profundización que se oferta actualmente en esta licenciatura. Los egresados de la licenciatura en Artes y Diseño actualmente están trabajando ya en casas productoras, en agencias y despachos de diseño, en museos, escuelas y demás lugares donde se necesita algo profesional en las Artes y en Diseño. La FAP Taxco cuenta con dos sedes. La primera, Plateros, que se encuentra muy cerca del centro de la ciudad de Taxco. En esta sede ustedes podrán encontrar el salón de dibujo, el salón de pintura, podrán encontrar también nuestros laboratorios de investigación, de fotografía y demás. Y tenemos una sede de la cual estamos bastante orgullosos, que es la Grisacienda de Chorrino. Se trata de un edificio histórico de más de 500 años de Anduberal, en donde actualmente la FAP tiene ubicados sus talleres de grabado, de escultura, de joyería, de esmaltes. Y eso además contando un centro de cómputo y diversas instalaciones. Seguramente ustedes, en el momento que conozcan de la FAP Taxco, les encantarán el espacio en donde ustedes se desarrollarán por los próximos, por lo menos cuatro años, de su vida académica. La Coordinación Académica de Licenciaturas de la FAP Taxco es el área que brinda la atención directa a la comunidad estudiantil y académica de la FAP Taxco. Además de hacer la vinculación directa con la Administración Central de la FAP. Tiene a su cargo la programación de semestres, regulares, los cursos, eventos académicos, visitas de campo, actividades de vinculación con el municipio y demás otras actividades que se van desarrollando dentro del aspecto académico. Contamos con congresos, contamos con participaciones, con eventos culturales que son parte del municipio, como lo que es la Feria de la Plata, las Jornanas Alarconianas, la flor de Nochebuena, gigantesca que se pone en el centro de la ciudad, y demás actividades como son cursos, cursos, talleres. Contamos además con el programa Nómada y TIA, los cuales brindan atención directa hacia los pequeños de la comunidad de Taxco del Arcón. El programa Nómada es una vinculación directa con la FAP Xochimilco y con el municipio de Taxco del Arcón, en donde, tanto alumnos como de Xochimilco, Taxco y demás entidades académicas pertenecientes a las localidades, visitan directamente sus escuelas a los pequeños. Si tú estás interesado en poder participar en alguno de estos proyectos, seguramente podrás integrarte más adelante dentro de tu formación académica. El TEA, Taller Infantil de Artes Plásticas, cumple en 2020 10 años de brindar la atención a los pequeños que acuden a las instalaciones de la FAP Taxco. Se trata de un programa sabatino que imparte clases a pequeños de iniciación a las artes plásticas de muy temprana edad, hasta los 12 años. Pueden abarcar manualidades, pueden abarcar pintura, técnicas muy básicas de grabado y demás. Estos pequeños se exponen por lo general en el Museo Borda, que se encuentra en el Zócalo de la Ciudad. Como comentaba, ya son 10 años que este taller se imparte en las instalaciones de la FAP Taxco. Los servicios que te brinda la coordinación académica del plan TITASCO es atención directa para asuntos académicos, vinculación con departamentos de becas, vinculación, servicio social. Podemos resolver dudas que tengan referentes a la formación profesional, a las materias que tú elijas. Hacemos la programación, como ya lo comentaba anteriormente, de las materias y los horarios regulares. Programamos también cursos y brindamos apoyo directo en los trámites escolares. Cuando tengas que sacar algún comprobante de estudios, cuando tengas que hacer el resello de tus credenciales o, al finalizar tu carrera, tu revisión de estudios y tus trámites para titulación. Estamos ahí para apoyar. Además, en conjunto con la Delegación Administrativa del Plan TITASCO, buscamos el mejoramiento constante y la conservación de las instalaciones. Como bien lo sabes, una de nuestras dos seres está ubicada en la exasidad del Chorrillo. Se trata de un edificio histórico con más de 500 años de antigüedad. La FAD y la UNAM se encargan del resguardo de este patrimonio histórico para el pueblo de TITASCO. Podrás encontrar en las instalaciones de la FAD TITASCO talleres para asignaturas prácticas, salones para asignaturas teóricas, equipados con computadoras y pantallas. Una biblioteca en donde podrás encontrar material de consulta de muy alto nivel referente a las artes y diseño. Contamos con un centro de cómputo equipado con computadoras, en las cuales podrás hacer uso de software dirigido hacia las artes y diseño, como son las paqueterías Adobe, como son programas 3D, edición digital, fotográfica, etc. En nuestra sede de plateros podrás encontrar el laboratorio de diseño e innovación. En este laboratorio podrás hacer impresiones de buena calidad, además de recibir asesoría directa sobre el diseño de tus productos y demás aplicaciones. Como bien lo sabes, en tanto la contingencia dure, nuestro semestre será llevado a cabo de manera completamente digital y a distancia mediante el uso de aulas virtuales como Classroom y Moodle. Para lo cual te pedimos, tengas lista tu computadora, tu celular, tus cifretas para tomar apuntes y poder tomar clases directamente con tus profesores. Contamos con una gran diversidad de académicos especializados en diversas áreas de las artes y diseño, los cuales te brindarán su valioso tiempo y conocimiento. Puedes conocer más de la oferta académica y cultural de la FAT-TASCO a través de nuestra página de internet www.fat.tasco.unam.mx O también a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter. Si quieres contactar directamente a un servidor, el coordinador de licenciaturas, puedes escribir directamente a mi correo electrónico licenciaturas.tasco.unam.mx ¡Y listo! Sean bienvenidas y bienvenidos a este ciclo escondar 2021-1. Nos estaremos viendo en las aulas virtuales, un gusto, y estamos en contacto. ¡Gracias!